Buenos días desde Barcelona. Gracias, doctor Armando. Un cordial saludo a las autoridades académicas, profesores, alumnos y en general al público que asiste a este webinar. Hoy es 2 de octubre y permítame que empiece mi conferencia con un recuerdo de la masacre de Tatelolco, hoy hace 52 años, en la que hubo el asesinato de estudiantes y civiles por parte de militares y policía. Y simplemente por solidaridad, por memoria histórica, por compromiso democrático, creo que vale la pena tener un recuerdo, ya que no podemos olvidar quiénes son los enemigos del pueblo. Bien, tras este recuerdo a los que fallecieron en esta y otras infinitas represiones que sufre el mundo, si les parece, entramos ya en la conferencia. El doctor Armando, cuando me pidió, me recalcó la idea de que nos preguntáramos qué debería o qué podría conocer un alumno universitario, básicamente de ciencias o de tecnología, sobre arte. Cuál sería la formación mínima y cómo y por qué entrar en un museo a visitarlo, a ver, a estar en contacto con este mundo del arte. Bien, mi idea es básicamente doble. Por un lado, intentar reducir al máximo la brecha que existe entre el mundo de las letras y el mundo de las ciencias, y por otro, durante este tiempo que estaremos conectados, ofreceros un marco general de qué es esto del arte, qué hay detrás de ello, para ver si al final les animo a interesarse más por este tema o quizás, por otra parte, a abandonarlo definitivamente. Bien, empecemos pues ya con esta conferencia. Primera cuestión. Aquí les he seleccionado al azar una serie de obras, Partenón, una diosa Shiva del siglo XII de la India, la famosa ola japonesa, la fotografía de esta mujer maltratada, esta especie de ajedrez. La pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿Qué puedo yo decir de cada una de ellas? ¿Tienen algún nexo? Primera cuestión. Segunda cuestión. Vemos estos dos listones de madera. El de la izquierda es una obra de Tom Friedman, 2x4, un listón de madera que se vendió en Nueva York el año 2000 por 25.000 dólares. A la derecha tienen un listón normal que pueden comprar en cualquier tienda y que su precio es de 2,89 euros. La pregunta es, ¿por qué la obra de Friedman es una obra de arte y el listón de la derecha nadie lo consideraría una obra de arte cuando prácticamente son iguales? Tercera cuestión. Aquí he seleccionado cronológicamente una serie de obras, desde la Cueva Chauvet prehistórica, un fresco egipcio, un fresco minoico de la isla de Creta, una pintura etrusca, una pintura de Pompeya, un fresco románico, la obra de Van Eyck, el matrimonio Ornofini, una obra de Masacchio la Trinidad, la conocida Gioconda, una obra de Bronzino, Mayerista o una obra de Rubens. La pregunta es, ¿se pueden analizar de una única manera? ¿Hay una única respuesta o un único método de análisis para ponernos ante ellas y analizarlas, entenderlas, etcétera? ¿O hay que saber algo para poder entrar en su significado? Cuarta cuestión, un poco más complicada. En el arte contemporáneo nos encontramos con obras como la de la izquierda, Mierda del artista, que se puso dentro de esta caja, hizo unas 60 cajas, cada una de las cuales valía evidentemente muchísimo dinero. O este personaje, esta mujer, haciendo de soporte de una mesa, o esta provocativa imagen de una mujer quitándose el Tampax, o esta otra de dos homosexuales que uno despide al otro en el lecho de la muerte por el SIDA, o esta obra de la Bárbara Kruger, Tu cuerpo es un campo de batalla, o esta otra serie de obras que tenemos aquí. La pregunta es, ¿es distinta la manera de entrar en contacto con el arte contemporáneo al que teníamos con el arte, diríamos, más tradicional? Y finalmente, como última pregunta de esta primera parte, ¿cómo comentar una obra abstracta? Ante estas obras, por ejemplo, la segunda, un cuadro negro, ¿de acuerdo? O la última de arriba, un cuadro azul, o la de abajo, un cuadro blanco, o la que tenéis a la derecha, un cuadro azul, uno verde, uno negro, uno rojo. Bueno, ¿qué hay que hacer ante esto? ¿Es una tomadura de pelo? ¿Realmente se puede entender? ¿Realmente podemos entrar a conocer su significado? ¿A lo que nos explican? Bien, y finalmente, ¿cuándo un objeto se convierte en una obra de arte? ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y una obra de arte? Aquí os presento una obra de Robert Morris, que es increíble, se llama Letanías, y el mismo artista niega que esta construcción, que esta obra, tenga ninguna calidad estética ni contenido. Es decir, el propio artista dice que esta obra que ha hecho él no es arte. La pregunta es, ¿es arte o no es arte? Si es arte aquello que hace un artista, este señor ha hecho algo que no es arte. O bien, si tenemos esta otra de Carrie Young, que dice, esto es un dibujo en la pared, en la que dice que si entras en esta zona y por un periodo que permanezca en ella, no se te va a aplicar la constitución de los Estados Unidos. Y añade, el artista no garantiza que esta obra se pueda vender como obra de arte. Por tanto, ¿sigue siendo una obra de arte, a pesar de que su propio autor niegue que sea una obra de arte? Esta sería una posible manera de entrar en este mundo. Vamos a intentar ahora dar algunas pautas para ver si realmente podemos conectar con este tipo de obras. Imaginaros que entráis en un museo y en la puerta os encontráis con esta obra de la Bárbara Kruger que os pregunta por qué estáis aquí. Y en pequeñito, que no se lee, tenéis aquí cinco preguntas que nos dice si habéis venido para matar el tiempo, para cultivaros, para ampliar vuestro mundo, para tener buenos pensamientos o para mejorar en vuestra vida social. Yo añadiría que muchas veces se va a un museo porque en la calle hace mucho calor y dentro se está un poco más fresquito, o porque llueve y es un sitio donde cobijarse, o simplemente porque eres un turista y estás haciendo un viaje y queda muy mal no visitar monumentos y museos, de dónde vas, porque entonces parece que el viaje sea poco culto. Entonces, hay muchas maneras de entrar en un museo. Pero bien, una vez dentro, ¿qué hacemos delante de las obras? ¿Qué podemos hacer? Bien, básicamente, reduciendo mucho o simplificando, hay dos grandes maneras de entrar en un museo. O bien, como un turista, que no entiende nada de arte y que simplemente va por las razones que sean, o la que es un estudioso o interesado en el arte. Ambas, evidentemente, son válidas, faltaría más. Lo que pasa es que el turista, cuando delante de una obra dice me encanta, me expresa estos sentimientos, me emociona, la encuentro bella, está hablando de él, no de la obra. Está diciendo lo que a la obra le impacta en su contenido, en su forma, en sus colores, pero no dice nada de la obra. Habla de él. De ahí que se puede decir que la contemplación del arte es subjetiva, porque la mayoría de la gente, cuando habla de una obra, está hablando de sí mismo, de su educación, de sus gustos, de sus preferencias, pero no dice nada de la obra. En cambio, para ir como un experto hay que haber estudiado, hay que haberse informado, es necesario básicamente tres cosas, mirar, comprender e interpretar lo que se está viendo, conocer los códigos que está usando este artista, ubicarlo en su contexto histórico. Es decir, el arte, como la filosofía, como las matemáticas, como la física, como la química, no la podemos entender si previamente no lo estudiamos. Ejemplo primero. Imaginaros que os encontráis con esta tablilla, está escrita en texto lineal A, que actualmente todavía no está, diríamos, descifrado, y por tanto, lo único que podemos, es mirarla. No podemos entender lo que dice, pero sí mirarla, y vemos el color, la forma, unas formas, una especie de letras que tienen un cierto ritmo, algunas más o menos se repiten. Es decir, delante de una obra de la cual no entendemos lo que nos está diciendo, únicamente podemos aproximarnos a nivel de describir sus aspectos formales. Es decir, lo que llamamos una aproximación estética. Recordad que estética viene del griego aístesis, que significa perfección. Por tanto, únicamente podemos percibir este objeto. ¿De acuerdo? Si decimos, si añadimos que nos gusta o no nos gusta, como he dicho antes, estamos hablando de nosotros, no de la obra. Segundo ejemplo. Esta obra de Barbara Kruber, supongamos que no sabemos inglés, y por tanto, estamos un poco como en la situación anterior. Vemos una mano, una mano que tiene una especie de tarjeta, un color rojo y un color blanco, pero ¿por qué se ha hecho esta obra? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué significa? ¿Qué explica? Entonces, no basta solo con mirar, con mirar únicamente tenemos una percepción estética, una percepción sensorial, únicamente vemos lo que todo el mundo ve si tenemos la vista corregida, pero en cambio, si sabemos algo de inglés y sabemos que esto dice, yo compro, luego existo, y recordamos la frase de Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo, y vemos que la forma de tratar este mensaje es usando los elementos de la publicidad, entenderemos, comprenderemos que la obra ya no es simplemente una serie de objetos, de dibujos, de letras, sino que está hablando del consumismo. Es una crítica del capitalismo, una crítica al consumismo desaforado. Por tanto, ya no es solo ver, es ver y comprender. Segundo aspecto, una vez vemos y comprendemos, hay que superar la primera parte de me emociono, siento, me expresa. ¿Por qué? Porque si el arte hubiese sido solo para crear emociones y expresar sentimientos, os preguntaría, ¿a quién creaban emociones las pinturas de las pirámides egipcias y de las catacumbas cristianas? ¿A quién intentaban emocionar los capiteles de los claustros de los conventos de clausura? Además, los monjes iban prácticamente con capucha y mirando al suelo, es decir, que ni tan siquiera veían estos capiteles. La mayoría de pinturas que ahora vemos hasta el siglo XIX en los museos nunca las había visto nadie, hasta el turismo de masas. La mayoría estaban en palacios donde únicamente entraba el rey, la corte y los embajadores. Por tanto, no estaban hechas para el consumo masivo, excepto, evidentemente, las que estaban en las iglesias, las que estaban en los lugares públicos. Por tanto, estas imágenes, pensad un poco, no sé, las meninas de Velázquez, que estaban en el Palacio Real de Madrid, pues que el único que las veía cada día era el guardia que debía de estar en la puerta para que el rey cuando pasara les saludara y se pusiera firmes. Entonces, ¿a quién emocionaban? ¿Qué contaban? ¿A quién contaban? De acuerdo, por tanto, no únicamente hay que mirar y comprender, sino entender el contexto, el momento histórico y, sobre todo, a quién se dirige. La importancia del arte la tiene el espectador, no tanto el autor. Si un artista hace algo, si un filósofo, si un literato hace algo que el público es incapaz de entender, diremos que es un mal artista o un mal literato. Lo importante es incidir en el receptor, incidir en aquel que nos tiene que ver, que nos tiene que leer. Un ejemplo para ver cómo pasamos de comprender a la interpretación. Aquí tenemos una típica naturaleza muerta de Chardin del siglo XVIII y, si la vemos, vemos un gato, vemos un pez, una raya, partida por la mitad enseñando sus gónadas, sus órganos sexuales, a la derecha una jarra, vemos un cuchillo al lado de la jarra, y, generalmente, si no entendemos de arte, si estamos en la primera de las fases, veremos, ah, pues está bien hecho, porque el gato se parece a un gato y está bien pintado, aquí hay unas ostras, la jarra está bien hecha y tiene unos reflejos. Nos quedaremos con esta imagen. Pero la pregunta es, ¿Chardin pintó esto porque no tenía más a mano que pintar? ¿Porque estaba aburrido y no sabía qué hacer? Y lo hizo de esta manera porque no sabía hacerlo de otra. ¿Qué explica? ¿Qué quiere indicarnos con esto? Interpretar significa averiguar que esto es lo que llamamos una vanitas, es decir, la idea de que las cosas materiales son vacuas, de que la vida es frágil, de que todo con el tiempo inicia un proceso de degeneración. Por tanto, es la idea de que las cosas materiales son volátiles. Es esta idea del memento mori que decían los barrocos, acuérdate de que has de morir. Por tanto, no te fijes, no te encapriches de las cosas materiales porque éstas tienden a desaparecer. Fijaros qué distinto es entender lo que quería expresar Chardin para entender cuál es la mentalidad de la época y a quién va dirigida esta obra. Si no sabemos estos elementos, simplemente veemos un gato, una jarra y diremos ah, pues está bien, pues me gusta o no me tiene ningún interés lo que estoy viendo. Por tanto, esta obra es una especie de representación de lo que sería la ética protestante. Aquí tienes el gato, que se interpreta como la licenciosidad, las gónadas, la sexualidad, y la jarra, el útero o la virginidad. Y estos son símbolos que, a lo largo de la historia del arte, se han ido repitiendo. Una manera de entrar en el mundo del arte es a través del análisis comparado. Fijaros, aquí tenemos tres enunciaciones, una de la época bizantina, otra del trechento y otra del barroco. Claro, es realmente complicado y puede ser difícil coger una obra al azar e intentar entenderla y estudiarla. Es más fácil si las comparamos. ¿Qué me interesa de esta en particular? Fijaros, la virgen, en la del mundo bizantino, es una emperadriz. Está sentada al lado del emperador. Y entonces la pose, la figura, está empoderada. En cambio, fijaros en la del trechento. Está como, con miedo, se aparta. El ángel estaría a su izquierda. Ya es una figura, está sentada con un libro. Todavía, por tanto, es un personaje que pertenecería a la clase burguesa. Pero fijaros en la última. Es una niña y está arrodillada. Hemos pasado de una virgen emperatriz a una esclava del Señor. Fijaros que en la Anunciación, en el Evangelio, cuando termina el anuncio de la Anunciación, la virgen exclama, soy la esclava del Señor. No soy su compañera. No soy la esclava. ¿Qué ha pasado aquí? Un proceso de feminización, un proceso de sexualización, un proceso de convertirla en elemento subordinado. El arte, en particular, ha servido durante décadas, durante siglos, como propaganda religiosa y propaganda política. Bien, una vez hemos visto cómo pasamos de me gusta, no me gusta, a me emociono, no me emociono, a comprender y tal, intentemos ahora entrar ya en formas de interpretar. Primera idea y prácticamente única que vamos a desarrollar. No podemos analizar, comprender, criticar, interpretar una obra de un momento con los parámetros de una obra de otro momento. Es decir, no podemos entender una obra de Velázquez usando lo que usaríamos para entender una obra de Picasso. ¿Por qué? Porque pertenecen a épocas distintas, tienen estilos, tienen formas, tienen significados evidentemente distintos. Por tanto, vamos a ver algunos ejemplos muy rápidos. Aquí tenéis un ejemplo del arte para la propaganda política. Es el pintor David que pinta a Marat. Marat fue uno de los revolucionarios de la Revolución Francesa y fijaros cómo lo pinta. Sabemos que Marat tenía un problema en la piel, tenía muchos dolores y lo pone dentro de una especie de cubo y tal, en donde con agua y algunas sales mitigaba su dolor. Y fijaros que está en una habitación absolutamente sencilla. Incluso la mesa sobre la que escribe ayudando al pueblo, entregándole lo poco que tiene, es una simple tabla de madera con sus nudos. Y al lado, fijaros, en la parte de abajo, la pluma está al lado de un cuchillo que es el cuchillo que ha usado Charlotte Cordé para asesinarlo. ¿Qué nos presenta aquí David de Marat? Al héroe de la Revolución. A un héroe que a pesar de su enfermedad, que a pesar de su pobreza, que a pesar de, recibe a su asesina, le escribe una carta, esta que veis aquí, y que le daba a Charlotte Cordé lo que pedía sin saber que sería su asesina. El romanticismo. ¿Cómo plantea esta política? Fijaros, esta obra de la Croix, de la Revolución Francesa del 1830, a la izquierda me interesa que veáis que hay el burgués, un obrero de copa y este fusil, y a su lado un obrero. Esta unión de clases siguiendo a la bandera de la República, enarbolada por esta mujer, y el niño a su lado, por tanto, es el pueblo que se revela contra el antiguo régimen. Al fondo, París con Notre-Dame y, al primer término, los muertos, uno en plan obrero por la camisa, el otro en plan ya más burgués militar, y por tanto, esta idea de todos juntos podemos realmente tirar adelante con la revolución. Esta obra está inspirada en esta de Jericó. Fijaros que la idea es la misma, en la base de los muertos, después están los heridos que empiezan a gritar y, al final de todo, este individuo con una especie de tela que está haciendo señales a un barco que se está acercando en la lejanía y que les salvará de este naufragio. Naufragio que fue a consecuencia de que el capitán del barco en el que viajaban era un inepto y naufragaron y tal. Entonces, esta obra de Jericó, con ella se inicia el romanticismo, está cargada de tensión, de dinamismo, fijaros en esta diagonal, pues es la interpretación. Si no conocemos la historia de cómo se hizo, cómo llegó a ser esta balsa, pues no entenderemos su significado. Además, fijaros, en la parte baja hay un señor, el padre, que está manteniendo a su hijo que todavía tiene unas características neoclásticas, parece más bien una figura, una escultura griega que otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, y finalmente, esta sería la composición de ambas obras que repiten exactamente los mismos elementos y finalmente, como interpretación, vemos este panfleto del grupo Guerrilla Girls que es genial porque se pregunta por qué las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano y añaden debajo que menos del 3% de los artistas en la sección de Arte Moderno son mujeres, pero el 83% son desnudos femeninos. ¿Os imagináis que en los museos hubiera tanto desnudo masculino como femenino? ¿Por qué no nos sucede? ¿Por qué muchas veces la sensación que he tenido al entrar, por ejemplo, en el Louvre es de una revista pornográfica? Es decir, los hombres vestidos, las mujeres desnudas, las mujeres en poses de decir hazme lo que quieras, esto es también arte y esto lo tendremos que comentar al final. Bien, ¿y qué hacer delante de una obra? Pues formularse preguntas. La idea es cuantas más preguntas sea capaz de soportar una obra, mejor la consideraremos. Fijaros, aquí tenéis toda una serie de interrogantes de una obra muy conocida, Las Meninas de Velázquez, y la pregunta es ¿en qué habitación pasa esto? Porque, claro, si Velázquez, que es el señor que está a la izquierda, está pintando, ¿por qué las ventanas están cerradas? Excepto la primera y la última, si no había luz eléctrica. Por otro lado, Velázquez, si está pintando, ¿por qué va vestido de domingo? Va vestido de guapo. Tiene una cruz, no se ve muy bien quizás, una cruz en el pecho de la orden aristocrática de Santiago, y él sabemos que no era noble, y sabemos que esta cruz se la añadieron después. ¿Por qué? Velázquez quiso toda su vida pertenecer a la nobleza, al final lo consiguió. ¿Vale? Los cuadros del fondo, que casi casi no se ven, ¿qué son? ¿Qué dicen? ¿Aportan algo? En el espejo del fondo aparece el rey y la reina. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están asistiendo a esta representación? Fijaros que hay una infanta en medio, la infanta Margarita, al lado tiene una menina, una servidora, que está iniciando una especie de genuflexión. ¿A quién está, diríamos, respondiendo? A la infanta no, porque estaría todo el rato haciendo genuflexiones. Fijaros que la mayoría, Velázquez, la infanta Margarita, esta menina, la enana de la derecha, el señor del que está detrás de la enana, el José de Nieto que está al fondo, todos miran hacia nosotros. ¿Por qué? Y finalmente, ¿qué está pintando Velázquez en esta gran tela? Fijaros que, por tanto, cuantas más preguntas formulemos, más entraremos a fondo a entender por qué del cuadro. Y fijaros que entender por qué del cuadro es establecer una especie de interficie entre nosotros y el mundo en que está pintado. Nos interesa la gente, nos interesa en qué creía, en qué pensaba, cómo lloraba, cómo sufría. No me interesa a mí Velázquez. Me interesa lo que Velázquez me pueda aportar del mundo que tenía detrás. Esta es la habitación en donde está pintada la escena anterior. Fijaros que es el cuarto del príncipe Baltasar Carlos que ya había muerto cuando se pintaba este cuadro y la pregunta es ¿por qué Velázquez pinta este cuadro en una habitación noble del príncipe Baltasar Carlos? Significa esto algo. Los cuadros del fondo, tanto uno como otro, son dos copias de Rubens y de Jordáens en donde la idea es el cenfo del arte por encima de la artesanía. Esto ya nos da algún tipo de pausa. El de la izquierda es Aracne que se cría mejor que Pallas Atena en el arte de tejer y se ponen a discutir y al final evidentemente gana Atena y convierte a Aracne en araña. A la derecha la disputa entre Marcias y Apolo delante del ignorante Midas que decía que el fauno hizo mejor el juego y la disputa que el dios. Por tanto estamos viendo cómo Velázquez nos está enseñando nos está mostrando que la artesanía haya caducado la artesanía es inferior al arte por tanto en el fondo lo que estamos diciendo es que Velázquez y esta sería una de las conclusiones interpretativas este cuadro es un manifiesto a favor del arte de pintar y del pintor y por esto está la presencia real hasta Goya no veremos a un pintor metido dentro del grupo de la realeza en cambio aquí Velázquez por decoro no puede pintarse al lado de los reyes pero sí hacer que los reyes estén presentes a través del espejo por tanto ¿qué es esta obra? un manifiesto a favor de la nobleza del pintor a favor por tanto de lo que serían las profesiones liberales ya no quieren estar sometidos a los gremios a la artesanía sino que igual que ya hizo Leonardo Miguel Ángel un siglo antes Velázquez aquí reivindica que el pintor es diríamos digno de pertenecer a las artes liberales otro elemento importante hemos ya citado el contexto es importante saber cuando como dónde por qué cuál era el ambiente de la época qué creían qué pensaba la gente aquí tenéis un esquema de lo que sería la revolución rusa con las dos revoluciones de 1905 la de 1917 la de 1917 en las dos diríamos tendencias la de febrero la revolución liberal la de octubre la revolución socialista pues bien fijaros una es la primera la de 1905 las otras dos en el 17 pues bien vamos a ver cómo podemos entender este cuadro que en principio parece complicado es un cuadro negro que mide prácticamente un metro por un metro fijaros aquí Malevich en su lecho de muerte le pusieron este cuadro en la cabecera de acuerdo bien y en esta exposición fijaros el cuadro este está colgado allá en lo alto de una esquina qué se puede decir de un cuadro que únicamente es negro bien rápidamente sería la siguiente cuestión cronológicamente está entre las dos revoluciones la del 5 y la del 17 qué pasaba entonces en el mundo predominaba el futurismo en Europa y tal qué significa este predominio del futurismo que en Rusia en el año 13 se hizo un congreso de los futuristas de toda Rusia y surge la propuesta de hacer incluso un teatro futurista qué significaba el futurismo en aquel momento contra el provincianismo contra la cultura conservadora en favor del mundo moderno pues bien se hizo un teatro en el de 1913 se hizo una especie de ópera de canto al sol una victoria sobre el sol en donde en el telón de fondo había una especie de ventana en perspectiva que precisamente de ahí salió este cuadro negro bien este cuadro se expuso en la exposición futurista de 1915 y iba contra la pintura figurativa ¿por qué? porque estamos en una nueva sociedad se está haciendo una revolución estamos entre dos revoluciones y la posible creación de una nueva sociedad de un nuevo sistema político por tanto es un decir no a todo lo que hasta ahora se estaba haciendo en arte ¿y qué se hacía? se hacía pintura figurativa ¿quién iba a las exposiciones? la burguesía entonces diríamos esta detrás de este cuadro negro hay la idea esta de victoria de antinaturalismo de antirracionalismo de lucha de clases es un símbolo para decir basta con todo lo que hasta ahora ha habido porque lo que tenemos que hacer es crear una nueva sociedad y para ello necesitamos una nueva estética fijaros que a nivel formal ¿por qué podemos decir todo esto? porque el negro no existe en la realidad el negro no existe el cuadrado no existe en la naturaleza por tanto una pintura que sea un cuadrado negro es una antipintura porque esto es la antinímesis es la antiimitación de la realidad uno puede decir y también en un examen no se lo aceptaría pero me haría reír que este cuadro representa una cueva profunda oscura en una noche de verano sin luna y hay tres gatos negros peleándose entre sí sería otra manera de interpretar este cuadro un elemento muy básico también en el mundo del arte es qué relación existe entre la técnica la manera como está hecha una obra y la interpretación tiene la técnica algún significado aporta elementos importantes a la pintura o a la escultura las cosas son como son porque el artista no lo sabe hacer de otra manera o son como son porque son la mejor manera de llegar al público de comunicar el mensaje a los receptores vamos a ver un par de ejemplos primero pintura al fresco San Clemente de Taull en el Pirineo catalán una obra muy representativa del románico fijaros la figura de Cristo centrada hierática rígida enorme respecto a las figuras que le rodean los ángeles o los símbolos de los apóstoles ¿por qué la pintura al fresco? porque la técnica al fresco no se puede mover la técnica al fresco es permanente una vez rellenado la pared con las sucesivas capas y pintas encima de ellas tienen que estar algo húmeras de ahí la pintura al fresco es inmutable curiosamente estos son los valores de la sociedad feudal la aristocracia lo que quiere es que nadie cambie la iglesia quiere que nada cambie ¿qué técnica utiliza el artista para exponer estas concepciones de las clases dominantes? una técnica que tampoco cambia curiosamente ¿cuándo nace la pintura al óleo? cuando en Europa aparece ya en el siglo XIV y XV el comercio el comercio significa cambio movilidad significa burguesía significa transportabilidad y la pintura al óleo permite hacer cuadros pequeños que son transportables vendibles que son intercambiables etcétera etcétera la técnica tiene que ver también con el momento histórico y con la ideología de las clases dominantes veamos un segundo ejemplo el collage ¿por qué Picasso hace este collage? porque no sabía qué hacer porque tenía la habitación llena de periódicos y los quiso ordenar de alguna manera y nos los pegó aquí bien vamos a estudiar un poco lo que vemos en principio vemos esta cosa blanca del medio que por el tapón que lleva deducimos que es una botella si hay una botella lo de la izquierda debe ser un vaso tiene una forma y por tanto bien si identificamos que aquello es una botella y esto es un vaso el círculo azul debe ser la mesa sobre la que está la botella y el vaso ¿qué hay en la parte de abajo? papeles de envolver estos papeles en los que ponemos los regalos etcétera pero además hay trozos de periódico si nos acercamos en los museos no te dejan acercar porque o bien te llaman la atención o bien salta la alarma pero bueno uno hace lo que puede y si te acercas verás que es un periódico del día 18 de noviembre de 1912 Picasso cogió este periódico porque es lo que tenía bien veámoslo en la parte de arriba está pegado una página del periódico en donde se comenta la epidemia de cólera que había muerto miles de soldados turcos bien pero aquí debajo está el avance de serbio habla de heridos habla del hambre habla por tanto de cómo estaba sucediendo la guerra y esto está de cabeza hacia abajo en cambio en la parte de arriba izquierda y de cabeza hacia arriba para que se pueda leer hay un reportaje de una huelga diciendo que los obreros no tienen que ir a la primera guerra mundial que empezará dentro de poco porque esto es defender los intereses de los capitalistas es decir la parte diríamos reivindicativa está puesta de tal manera que se puede leer la parte de muertos heridos cólera etcétera está de cabeza hacia abajo bien ¿por qué ha acogido esta botella que es de suce una especie de bebida alcohólica es porque es la que tenía es porque Picasso le gustaba y bebía cada día de ella no es una bebida hecha con un tipo de hierbas la que se llama la genciana nombre que proviene de un rey ilidio del siglo II de antes de nuestra era y curiosamente ilidia es el lugar en donde se reunía la liga balcánica Bulgaria, Serba, Grecia y Montenegro que es la que luchó contra los turcos en la primera guerra mundial por lo tanto fijaros todo esto que son significantes no están puestos por casualidad no son arbitrarios su unión su conjunción lo que hace es expresar un compromiso político ¿eh? ¿y cuál es este compromiso y cuál es esta idea? ir contra la guerra pero sobre todo reproducir los ambientes que había en los bares de los pueblos en donde en esta época se hablaba precisamente de esta guerra balcánica por tanto es una obra que usa la técnica que mejor le sirve a Picasso para reproducir el ambiente de un café de pueblo hablando y discutiendo sobre los temas melicos y llegamos ya para qué sirve los museos bien hay una idea que es la que prefiero subrayar los museos han hecho mucho daño a las obras de arte ¿en qué sentido? imaginaros una virgen la imagen de una virgen yo como catalán pienso en la buroneta la virgen de Montserrat ustedes pueden pensar en la que tengan más su patrona del pueblo o la virgen de bien ¿para qué se hicieron estas imágenes? se hicieron para ir a rezar se hicieron como elementos de peregrinación se hicieron como elementos religiosos si yo saco esta imagen de la iglesia y la coloco en un museo pierde su función pierde su contenido por el cual había sido hecha y a partir de entonces tiene otra función ¿cuál es? únicamente verla únicamente mostrar la forma únicamente describirla desde un punto de vista formal por tanto los museos han diríamos roto la relación que tenía la imagen la pintura con el pueblo y la han trasladado a un sitio que ha perdido esta función que ha perdido este contenido y solamente entonces podemos analizar su forma curiosamente los museos aparecen en el siglo XVIII y los primeros libros de estética son del libro del siglo XVIII por tanto esta idea de que el arte es forma composición que si los colores que si el tratamiento de la línea que si el color que si expresa no sé qué esto es esto es a partir de que las imágenes que siempre han existido pero que estaban en relación a un tipo de contenido lo han perdido de ahí que cuando vamos a un museo nos han desprovisto del contexto de la función del contenido y únicamente vemos la forma de ahí que el museo básicamente los museos de obras hasta el siglo XIX el mundo contemporáneo es otra cosa es complicado poder realmente acercarnos a estas imágenes tal como se acercaron aquellos que las vivieron aquellos que la rezaron por tanto los museos lo que hacen es seleccionar una serie de obras que significan la elección que hace la clase dominante de conservar unos determinados objetos y no otros fijaros en Barcelona hay muchos museos ¿por qué no hay uno dedicado al barraquismo que es el que en los años 50 y 60 ayudó a construir el metro la primera línea de metro en Barcelona la que ha levantado con su clase obrera la mayoría de fábricas no aquí hay museos de arte románico ¿por qué? porque Cataluña en la época medieval es donde apareció como nación como nación estado pero no hay obras de otro tipo por tanto cuando vamos a un museo pensemos que vamos a ver una colección de objetos seleccionados comprados financiados por la clase dominante bien y finalmente llegamos a la pregunta que más o menos me imagino que os habréis ya intuido imaginado que viene representada por esta obra de Matthew Hicks que dice el arte no es fácil me imagino que habéis visto algo de ello pero bueno vamos a intentar facilitar un poco las cosas ¿por qué no es fácil? voy a pasaros ahora siete interpretaciones y no me voy a parar en ellas de esta imagen súper conocida de la alegoría de primavera de Botticelli todo el mundo la suele por el título pues se piensa que esto la primavera las flores el jardín esta fertilidad de la tierra más o menos se conocen a los personajes yo les voy a decir solamente los siete títulos distintos que siete interpretaciones distintas hacen de esta obra por un lado es el jardín de las espérides en la mitología griega es un jardín en el que Zeus cuando se casó con Hera le regaló unas manzanas de oro que daban la inmortalidad etcétera y esto sería este jardín con una serie de invenidos Mercurio que él lo protege etcétera después según Abby Barbour el primero que la estudió a fondo en el siglo XIX dice que es una alegoría de la fertilidad del mundo y que entonces la que preside en el centro sería Venus Cupido está echando las flechas a una de estas tres gracias que sabemos que tenían que ver con la familia de los Medici la del medio es la semirabilidad mediapiani la castedad la mujer de Lorenzo la izquierda Simonetta Vesprucio el placer etcétera a la derecha tendríamos Flora esta sería una segunda interpretación una tercera la de Gombrich bien esta es una interpretación neoplatónica en la que diríamos la idea central es a la derecha tendríamos el amor humano Céfiro Viola a Cloris que es la mujer que tiene delante y a través de las tres gracias llegamos a Mercurio que nos enseña el cielo es decir el amor humano se transforma gracias a este proceso en amor divino sería por tanto una alegoría neoplatónica con una finalidad didáctica de enseñar a los jóvenes en particular al joven Pierfrancesco de Medici que es el que la tenía en su dormitorio o en sus habitaciones de palacio es enseñarle que no se deje llevar por las pasiones los sentimientos humanos etcétera sino que tiene que esperar a la belleza en definitiva a Dios Panofsky hace una interpretación bastante parecida lo compara con el nacimiento de Venus en esta segunda obra el nacimiento de Venus Venus está desnuda en esta está vestida serían las dos Venus que Platón en el banquete hace referencia a la Venus Pandemos la Venus terrestre la Venus humana y la Venus urania la Venus celestial entonces esta sería un poco la idea de que esta obra vendría a ser un poco como la manifestación la presencia de la Venus urania por eso el jardín las flores hay recuerdo que hay unas 500 flores en conjunto o sea es increíble bien la de Giovanni Reale esta cambia radicalmente el tipo de interpretación y lo que nos dice es que se trata de las bodas entre Mercurio y la filología y lo argumenta con toda una serie de datos de interpretaciones etcétera la de Horst Bredekamp está hablando de que según su interpretación es una obra en la cual las dos ramas de los Medici la de Pedro I el Gotoso y la de Pierfrancesco el Popolano que escribieron o para ellos escribieron una serie de obras en las cuales se basaría esta obra sería por tanto el reflejo de un poema dedicado a una de las figuras de los Medici finalmente la de Enrico Guidoni es otra orientación radicalmente distinta dice que cada una de estas figuras representa a una ciudad por ejemplo la del centro que sería el amor indica Roma de acuerdo perdón el cupido que es amor la imagen del centro sería Mantua la flora sería Florencia la Cloris este personaje inclinado con estos elementos transparentes sería Ver que sería Venecia que sería por tanto esta obra el intento por parte de Lorenzo el Magnífico de unificar Italia y sería diríamos esta alegoría política bien la pregunta es cuál de estas es la correcta cuál de esta es la que no relaciona con la obra no relaciona depende es decir todos son hipótesis todos son lecturas recordad la frase o la idea de que de obra hay una pero de lecturas hay muchas pero claro hay que saber leer no son lecturas improvisadas o lecturas arbitrarias hay que documentar hay que buscar información hay que buscar cronología hay que y con esto aparecen todas estas obras todas ellas a pesar de que quizás ninguna sea la que Botticelli había pensado sí que nos acercan mucho a la época en la que estuvo hecha a los problemas políticos a la hegemonía de los Medici a la gente que es lo que nos interesa termino ya esta última parte intentando responder a la pregunta ¿el arte para qué ha servido y para qué sirve? para muchas cosas y muchas veces un mismo objeto sirve para varias aquí tenéis para decorar conmemorar explicar una historia reivindicar persuadir distinguir expresar especular en el mercado básicamente hasta el siglo XIX básicamente ha tenido dos grandes funciones propaganda política y propaganda religiosa entonces evidentemente estudiar arte es interesarse por los sistemas políticos es interesarse por los sistemas de represión por las campañas y por el tipo de como la iglesia o como las distintas religiones también han intentado dogmatizar han intentado educar al pueblo de una manera determinada vamos a poner un ejemplo simplemente los voy a citar para que veáis estas distintas funciones y cada una de ellas debería de ser estudiada de una manera determinada por ejemplo para decorar en vuestra casa seguro que tenéis objetos cosas y las tenéis de la manera que más os gusta es una forma de hacer arte de acuerdo y esto diría mucho de vosotros qué colores qué formas qué objetos y de vuestra economía de acuerdo bien al lado tenéis los jardines de Florencia lleno de esculturas de fuentes de grutas bien tendríamos que estudiar porque esto lo veía muy poca gente vuestra casa la ve poca gente ¿por qué? es decir es una manera de con su método con sus formas con sus criterios conmemorar fijaros a la izquierda tenemos un monumento que recuerda los atentados de Bali del 2002 y que está ubicado en Australia un tipo de monumento a la derecha típico monumento norteamericano con la bandera increíble y este memorial de Ibojima son dos esculturas muy distintas detrás hay realmente significados muy distintos hay que saber extraer estos significados para entenderlos o bien explicar historias típico románico que explica historias porque la gente no sabe leer y entonces hace una didáctica visual aquí tenemos a una santa santa margarita que en la parte de arriba a la izquierda el rey le dice que quiere enrollarse con ella ella dice que no que esto de nada de nada entonces la ponen en la prisión la torturan fijaros que lleva todo de rayitas rojas de los lacigazos de la tortura y tal la santa entonces en el cuadro de la derecha baja hasta su propio infierno para salir con más fuerza con más energía en el último vemos como el rey la acaban de torturar y al final incluso le cortan el cuello y viene el espíritu santo a salvarla porque ella confía esto es lo que estaba mirando el pueblo y es la idea de si tú crees por más que por más que seas pobre por más que sufras por más que te torturen por más que el señor feudal te llene de impuestos tranquilo Dios te salvará y tendrás el ciento por uno en el más allá reivindicar dos obras aquí pienso importantes la de la izquierda de Hannah Wilke una fotógrafa que se hizo esta foto un año antes de morir de leucemia es una obra que va contra todos los estereotipos aplicados a las mujeres el cuerpo es cuerpo no tiene que ser un cuerpo falsificado un cuerpo sexualizado un cuerpo objeto erótico como pretenden es una obra realmente impactante la derecha es un vídeo en el que se da la voz a las mujeres musulmanas a las mujeres árabes que están absolutamente diríamos invisibilizadas que están absolutamente en contextos de represión personal física económica moral total es un movimiento que intenta dar voces a esta gente también ha servido para persuadir está básicamente en la religión fijaros esta es la izquierda la plaza de San Pedro de Roma fijaros en que son una especie de brazos en primer término estaría la iglesia del Vaticano esta es la plaza esta con estos brazos gigantes pensad que cada columna la pueden rodear entre cuatro o cinco personas pero en cambio no aguantan absolutamente nada entonces ¿para qué tanta columna si no están aguantando nada? más que un brazo más que un abrazo tierno amoroso es un abrazo de ahogo no te puede salir de de acuerdo a la derecha lo mismo un santo al que le han torturado le han clamado esta espada en la cabeza y esta otra en el corazón él sigue confiando en Dios por tanto lleva la palma del martirio y por tanto si él ha sido capaz de soportar esto nosotros evidentemente que no hemos estos suplicios seremos capaces de soportarlo mucho más es el éxtasis de Santa Teresa de Bermini y fijaros la pongo porque generalmente en los libros de texto únicamente aparece la parte central en donde se ve Santa Teresa con un éxtasis y el ángel este que le clava el dardo del fuego del amor divino pero lo que no se suele ver es que a izquierda y derecha hay un balcón con una gente que está mirando esto es decir el mundo barroco en el mundo barroco todo es teatro y el hombre vale por el papel que representa no por lo que es por tanto esta es una idea perfectamente que da con las esencias del mundo barroco aquí tenéis el ángel con la virgen la cara de la virgen los señores del teatrillo etcétera claro entonces delante de esto delante de esta sensación delante de este mundo la iglesia puede evidentemente poner sus dogmas imponer sus creencias para distinguir fijaros tenemos aquí un par de obras del mismo tema hechas en la misma ciudad con solo tres años de diferencia la de la izquierda lujosa fijaros la virgen lleva dos señoras detrás los reyes están vestidos con ropajes con ropajes de oro y tal y seguidos de toda una caderva de gente con sus caballos si se acerca uno verá que hay pamperas hay monos etcétera es el hombre más rico de Florencia quien encarga esta obra esta obra en cambio a la derecha vemos lo mismo tema pero la virgen y san josé muy simples muy humildes en una pequeña barraca aquí al lado la gente está vestida a la manera usual los reyes qué distinto es el tema en función de quién paga en función de quién pide al pintor que le haga una obra por tanto la distinción como elemento fundamental la expresión evidentemente también hay obras que intentan expresar contenidos emociones sufrimientos aquí tenemos el ejemplo del grito de Munch y una obra de Jackson Pollock como ejemplos de este tipo de resignificar sobre todo esto es típico de los últimos decenios tenemos aquí el museo Burgen de Bilbao que está construido en la ría de Bilbao que era una zona degradada que era una zona muy desordenada urbanísticamente y gracias a este museo ha recuperado un estatus una función que no tenía el mismo pasa con esta escultura una escultura en un barrio periférico obrero de Barcelona con esta diríamos títulos a los nuevos catalanes que tiene básicamente un bus un barrio deprimido dar un plus de elegancia de arte de cultura con lo cual diríamos el arte adquiere esta función de denuncia clarísimamente aquí tenéis una obra muy actual del 218 que consiste en un conjunto de fotografías pixeladas de los presos políticos que actualmente están en España algunos llevan 40 y 45 años de cárcel esta obra fue censurada etcétera bien no voy a extender o bien la mayoría de obras de Bansky son todas ellas muy reivindicativas muy impactantes visualmente y sobre todo y este ya estamos en la recta final para especular en el mercado este es un tema que no se suele dar cuando se estudia arte se habla de estética de sentimientos de emoción no se habla de dinero no se habla de cuánto cuesta no se habla de financiación no se habla de quién lo paga aquí voy a hacer un repaso simplemente viendo obras todas ellas contemporáneas que se han vendido recientemente en los últimos 10-15 años en las distintas casas importantes de subastas Sotheby's Christy's Philips y El Precio y nos fijaremos solo en el precio ¿de acuerdo? bien la primera de Orozco 66 millones de dólares la segunda de Klein 2 millones casi 3 este es un libro que habla del tipo de subastas y tal muy interesante la de Barnett Newman 43 millones la otra de Barnett Newman 84 millones ustedes me imagino que deben de estar pensando me he equivocado de carrera yo esto sería capaz básicamente de hacerlo bien esta es una tela arrugada 19 millones Andy Warhol esta especie de acrílico 35 millones la Marilyn 41 millones si tenéis una calculadora ir sumando después os diré el resultado final esta de Ritzstein 42 millones o 7 millones prácticamente aquí hay un poco más de trabajo que en las otras la de Francis Bacon que ha sido una de las obras más caras en las últimas subastas 142 millones de Donald Jack esta especie de estantería un millón imaginaros en vuestra casa si tuvieseis que tener vuestra biblioteca y vuestros portaobjetos con estos precios esta que tiene más estantes pues son 2 millones y medio dos fotografías de la Cindy Sherman una por casi 4 millones la otra prácticamente igual 4 millones por una foto Robert Gober fantástico tenéis aquí un lavabo 4 millones y un grupito de periódicos atados con un cordel 31 mil dólares lo que cuesta llegar a ganar esto en una mensualidad y aquí cogiendo 4 periódicos pues lo podéis conseguir o esta lamparita que no funciona obviamente 657 mil dólares del Gerard Richard esta obra abstracta 31 millones la otra 28 esta obra que consiste en que el pintor o un cavara pinta esta obra y se compromete a que la acaba en un día y cuando se vende se vende con un periódico de este día para demostrar que la obra ha empezado y terminado con este día para esta obra que puede hacer imaginaros cada día del año son 365 y por cada año son la tira de obras exactamente iguales que es lo que hace por esta le dieron 353 mil dólares estas ya son fantásticas la de la derecha 1 millón 200 mil la del centro 10 millones la de la derecha 23 millones debe ser porque hay más letras ¿de acuerdo? claro os preguntaréis ¿y yo cómo hago para explicar esto a mis alumnos? bien Jeff Koons por la derecha 16 millones por la de la izquierda otros tantos el Mauricio catalán que es un diríamos folclórico irónico y divertido por este caballo colgado 2 millones ya me diréis quién se compra esto os lo imagináis que esta noche al llegar a casa lo entráis por la fuerza a ver qué dicen vuestros padres bien la de la derecha es el papa el papa anterior que le ha caído un meteorito en el Vaticano y lo ha destrozado y tal aquí tenéis los vídeos que ha roto la vendió por primero por 886 mil dólares en el 2001 y tres años después pues 2 millones 700 mil se ve que el papa es 700 mil dólares más caro que un caballo taxidermizado esta cama que podría ser de cualquiera de vosotros una mañana cualquiera de la 3 Emin le dieron 4 millones por ella y seguramente la vuestra está un poco más ordenada el niño bonito inglés uno de los artistas más ricos del mundo actualmente aquí tenéis unas estanterías con pastillas pintadas con distintos colores lo compró un farmacéntico por 7 millones y medio a la derecha me diréis hombre este cuadro negro ya lo hemos visto no esto no es pintura son moscas son moscas unidas con una resina por acumular moscas le dieron 203 mil dólares esta obra también es fantástica la de la izquierda casi 2 millones de dólares la de la derecha 2 millones y algo casi casi son iguales pero bueno se rompió el cerebro intentando matizar un poco esta es genial un papel arrugado 1.700.000 un papel más arrugado y después destensado 2 millones no me digáis si no os habéis equivocado de carrera bien esta ya es para una raya 121 mil dólares dos rayas 186 mil ha tenido un poco más de trabajo y finalmente esta es la obra más cara por la que se ha pagado nunca en la historia del arte el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci que en el 17 se pagó por ella 450 mil dólares y aquí hay toda una historia muy divertida cuál era quién la tenía la tenía un coleccionista ruso cuál era el marchante el marchante es un marchante suizo se llama Bouvier que está perseguido por la justicia porque es un ladrón un falsificador etcétera entonces los capitalistas rostros actuales compran obras a este tipo de marchantes por tanto qué quiero decir con esto y con esto prácticamente termino ojo con pensar que el arte es belleza bondad creatividad es genialidad es expresión es está por encima del bien y del mal el arte es esto también si le queremos añadir todo lo otro es vuestro problema pero el arte básicamente es trabajo y todo lo demás es merchandising es propaganda las obras que hemos expuesto en total suman mil millones de dólares 37 obras de acuerdo imaginaros mil obras lo que pueden llegar a costar aquí tenéis una mínima bibliografía si alguien quiere comprarse un libro para introducirse en el mundo del arte le aconsejo de Schinner Larry Schinner la invención del arte y es quizás uno de los libros más interesantes para entrar en el mundo del arte y entender todo esto que os he intentado exponer finalmente para los que les interese buscar imágenes aquí tenéis repositorios los más importantes con las direcciones actualizadas de donde podéis encontrar cantidad cantidad miles miles de imágenes y finalmente canales de youtube de historia del arte si queréis estudiar por vuestra cuenta arte queréis entrar en museos a nivel virtual aquí tenéis los más importantes diríamos canales de youtube a partir de los cuales tendréis acceso a una inmensa cantidad de obras de recursos etcétera etcétera y que esta charla os haya podido ser más o menos interesante cuestionar quizás cosas que pensabais del arte y lo que vaya básicamente he intentado es crear un marco teórico global para ver que entrar en el mundo del arte es tan interesante como en el mundo de la literatura de la filosofía o de la electrónica lo que pasa es que quizás el arte conecta más con el imaginario visual conecta más con las ideologías conecta más con la gente que quizás otras especialidades muchas gracias